después de una disciplina más de voleibol que al final se puso muy emocionante el equipo femenino liderado por su capitana cataleya se lleva el segundo lugar por lo tanto medalla de plata y se equipo de todos los equipos y celebren con la cataleya en medalla mamá medalla yo pensé que a todos mientras tanto mientras tanto el equipo de voleibol ganador medalla de oro es para nada más y nada menos que el equipo liderado por su capitana y mvp de torneo la carmen y estamos contentos porque al fin descubrimos un talento el único que tiene nadie nadie ok mientras el equipo de hombre liderado por su capitán paterna por su capitán paterna se lleva es la carne el segundo lugar medalla de plata y y y besos 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 ah este a este lo tienen bien mandilado lo tienen bien mandilado y el primer lugar medalla de oro se le lleva el equipo más amañoso que hay en este planeta liderado por su capitán el mayorón de todos tramposo y mal perdedor el diablo es que al diablo la chiclín tenía que darse la moda la noche clínado bueno entonces entonces yo no soy capitán Ese es mazcala es mazcala Y a ver mazcala el pobre elito no mazcala no es no es que elife no jennifer jennifer va a ser a todos y te voy a cualquiera menos a julio después de dos juegos de competición vamos a tomarnos una pequeña pausa para almuerzo muchas tres y media también vamos a ver la puesta de sol a la cama y vamos a ver y el tiempo tiempo hay más tiempo que vida yo juraba que me iba a ir de los huevos sin ganar final me la quedo sin ganar y cuál es falta falta el de arco y el de la gala y la mesa y me reclamo y y y y y y pero no voy a hacer con chaco porque la más cara más cara el sacrificio pero si pero si te traen más más que quieren quitar el nombre no salva cola la mamá después fueron bajando categoría a pepsi después salva cola con la cola ni los bolos no la pepsi Tengo un trago, lo hice y terminé conmigo. Tienes que tomar voz. Está rebeñando. ¡Go Julio! ¡Go Julio! ¡Go Julio! Ayer dije algo del diablo cuando me hubiera tirado la pelota. ¡Rápido! Pero enojadísima. Si pueda decirle a él, a usted le puede decir también. ¡Ajá! Es cierto, algo me voy a decir a mí. Estos pichos se han demorado. Del odio al amor van a pasar. La verdad es que yo estoy dispuesto aquí. ¡También! Dice Pei que ya ha hecho el rollo. Pei que le ha hecho el rollo. ¿Ya ha hecho el rollo? ¿Pero de parte de los dos o de la gente? De los dos, de los dos. Por justo no creo que la bicha vaya a hacerle un interés tanto así. ¿Hasta dónde llegó diabo? ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¿Entre Julio y el diablo a quién? Yo digo que nos besen los dos y que es así de ahí. ¡Sí! ¡Más tarde! 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 ¡No britán! ¡Lexamante! ¡Spray! ¡Yo no tengo tatuaje! ¡Es vos café? ¡Café sin azúcar! ¡Café sin azúcar! En otras palabras trago amargo. Y es vos pasti para Mattul para que le hagas la bicha. pasada trago amargo para que elija la lucha pasada trago amargo no me importa que me hagan amargo entre ellos dos es que trago amargo es que la gente le puso así yo café no me toca el agua esquina para formalidad hombre si no más que está llena pura no es pura la camila anda peleando al día siempre la camila autóxica yo también va 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 chivo o sea vos te vas a acercar cierren los ojos cierren los ojos cierren los ojos y aguantense agarren la mano atrás ahí por favor en la mano durante la cabeza cierren los ojos eso que el hombre 1 2 y 3 cada hija te voy a hacer una pregunta que le hice a la carmen y vos para que ser vivo esta bicha para el voleibol para la batilapia a cocinar para los machos para los macho para los machos para los machos así y ya no ella te dijo pues no ya le dije que al diablo si yo lo te mando para los diablo entonces al final vos al diablo querías y entonces ya te dijo para que ser vivo